Se sale de todo y punto y nada. Lo que pasa es que no hay que salir a la calle. Y cuando se sale a la calle, coño, sal con gente guapa. Porque las manifestaciones... Yo en mi vida he visto gente más fea, me cago en la leche. Dije, pero... pero ¿cómo es posible? Dije, pero ¿cómo es posible? A estos no los veo por la calle. Deben detenernos en campos de concentración, porque no lo puedo entender y que dicen que salga la manada y ahí van. No, hombre, no hay... Mira, los países que viven exclusivamente, fíjate lo que os digo, del turismo. Si un día les da por poner en grandes fotografías en sus países, la fotografía de cuando salen a la calle aquí y ponen, con lo que te vas a encontrar, aquí no viene ni el tato. Porque sí, hay que poner gente guapa. La gente guapa siempre funciona. Siempre funciona. Y no hay gente fea, excepto esto, que yo no sé dónde fueron a por ellos. Esto sinceramente... Y me fastidia, porque me fastidia que mi país... Yo quiero lo mejor para mi país, coño, yo no sé. Miguel, ¿qué decías? Yo quiero...